Música Tengo por dentro el corazón polido Dice que siempre ando desayeno Con la cabeza siempre en otro lado Ya no comemos en el mismo plato Andando así con el fin de la mano Como fantasmas fríos desolados El mismo vaso de mis penas en el tú Música Siempre apoyado en la misma barra Dentro del pan donde yo te esperaba Por la tisola ya no siento nada Parece que esta historia nunca acaba Me encantaría tu canción sonaba Yo la escuchaba y no me preocupaba Me dieron whisky para no besar al fin Borrante solo 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 Gracias por ver el video.